te metí en duro nos fuimos esta es la reacción a suey y tu mi vida vamos para allá vamos a ver qué es lo que dice el loco el loco mío vamos a ver espérate hay un fallo mano cuál fallo que tenemos que subirle la calidation ok yo lfl studio yo sé que ya no estás por mí tus amigas me odian no pero está dolido no dolido el sentimiento el sentimiento ser humano y medio ahora ese flow también le queda duro al tigre y parece le queda duro ese flow y a él le gustan los virus tienen pilas de vainas de los virus y que fue que le rompió el corazón que lo volvió un diablo y ahora cuando eso tendría tatuaje no estaba limpecita y en dos de que eres perfecto ahora sabe como un diablo no, no, no y tú mi vida pa' que entiendas tú me haces favor de ti y estrellas tú resaltas y en fotos se imites también y verte bien me encanta me extraño llamarte a las doce a las doce tú sabes pa' que lo estás llamando esa hora verdad y ahora no estás aquí como si no me conoces el tipo en verdad siempre hacía un diablo cuando tú llamas a una tipa a las doce nada más pa' una sola cosa tú sabes pa' qué verdad tú supiste pa' conseguir un trabajo rapando la calle tú supiste a las doce de la noche tú supiste eso es pa' darte una vacía tú duermes viendo tú duermes viendo la noche el mejor sueño como si no me conoces eso vi que él coge loco son pegajosos, ¿verdad? nuestro culpamos fui yo el roger mira volvió el roger el roger el erickson que es lo que tú dices dímelo yo creo que fue el que nos dijo que reaccionamos al tema de water ¿verdad? o yo estoy equivocado fue él yo creo estamos reaccionando al suave le reaccionamos los últimos cuatro temas más vistos de él como vamos mi hermano estamos bien, estamos aquí tranquilos reaccionando a suave que ese tipo tiene un flow de verdad ahora estamos reaccionando a y tú mi vida pero el tema que más me gustó de él fue con el 99 este video está duro pero es verdad lo que tú dices este video está duro porque tu ves como albía nasty yo creo que esto es antes de que se le metiera la vaina aquí está más romántico ajá me tragué la mierda loco me la tragué enterita loco antes de que supiera de los cambios a mi mismo no lo hizo así que yo no sé de cambio la tuya nos dijo y no la cerveza ahí viene un cambio él como que le gusta la vaina electrónica la vaina así de verdad y Roger como tú estás oí que lo que como va todo si tienes tema que quieres que reaccionamos por lo ahí que tú sabes que estamos a toa por lo ahí que reaccionamos de una vez tú supiste y para mi que cuando viene a ver aquí fue la primera vez que él empezó a experimentar con los cambios la vaina pero 99 loco tiene un maldito flow loco estoy fundido con ese tema yo el último cambio loco el último cambio loco me erizó la piel el mío mi hermano disfrutando de la música como siempre nosotros también mira nosotros relacionamos a Bay de los cuatro temas que reaccionamos cuál fue el que te gustó más y tú lo vas a preguntar compay dilo tú lo vas a preguntar dilo compay 99 compay el mío también loco diablo eso cambio loco eso cambio tan pesado me agajaron los oídos loco y me llevaban para fuera del espacio en una nave parcial sin gasolina y sin nada nada más con el humo ya tú sabes para que tú te claro pero en verdad después de 99 esa me gustó también no me gustó ayudar pero ese también tuvo un par de cambios duros en verdad y después voy a poner a Bay y de último y tú mi vida exacto esa es mi última respuesta voy a poner 99 no he vuelto a llorar Bay y tú mi vida eso es lo que opino yo ¿qué te opinas? ¿tú estás de acuerdo conmigo? sí ya Roger ¿cuál es la canción favorita tuya del Swade? ¿y a quién más reaccionamos? loco no era eso nosotros fuimos a todos los comentarios y pusimos todas las reacciones que la gente quería ver y ya loco ¿cuánto? ya reaccionamos a Jeff una hora de reacciones no falta 99 ¿tu canción favorita? nada hay que sumar loco cuando yo escuché esto porque yo tú sabes empezó duro en verdad pero cuando yo escuché esto compay cuando yo escuché este maldito cambio cuando yo escuché este maldito cámbiolo óyelo 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 la nariz tapada y la noche ya no la noche y michael jordan brinco tan alto como la nota que tenia son duro verdad ese es mi tema favorito ese es mi tema favorito de loco mio a que mas reaccionamos porque ya pero que maldito tema ahem